Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos el día de hoy 31 de julio del 2022 tenemos aquí ya unos de los desafíos importantes de verano sin agobios el cual ahorita vamos a ir haciendo para todos ustedes muchachos nomás se me va a eliminar estos lobos porque me quedaron aquí de sorpresa así que como ya saben recuerden estar suscritos aquí al canal estar con la campanita activada para que estén al tanto de todo lo que estemos sacando para todos ustedes muchachos y déjeme ir agarrando, a ver si puedo agarrar esto, domar este bro, andale si lo domamos listo, ahora si ya estamos y el día de hoy tenemos un desafío bastante interesante en el cual aquí ya tenemos el desafío en el cual nos dice que tenemos que literalmente patear dos pelotas de playa gigante, vale y se patea una pelota de playa y una pelota de playa gigante lo cual son como dos distintas, vale les voy a dejar todas las ubicaciones aquí en el mapa una de ellas, digo de las más alejadas esta que está cerquita de cacerío colesterol la cual es en la que estamos ahorita mismo luego tenemos una aquí en lo que es cavernades control en esta otra parte de aquí tenemos otra aquí en cruce cremoso pero pues si quieres ir a las veras meras donde hay tres de ellas es como siempre en la playa pero ya saben que la playa literalmente creo que actualmente todo el mundo está cayendo entonces pues posiblemente te vayas a encontrar ahí con mucha gente, vale entonces recordemos que son dos, vale una pelota normal y una gigante en esta ocasión la que está aquí cerquita de cacerío colesterol es una gigante como nos damos cuenta aquí o sea está bastante, bastante grandecita entonces ya simplemente lo que podemos hacer es darle ahí con el pico para que salga volando y poder ir haciendo el desafío ya en este caso solamente nos faltaría agarrar una pequeña para poder ir haciendo por ahora sí que por ubicaciones ya sea que se te haga un poquito más sencillo ir a las de la playa y si quieres ir por las de la playa lo que más les puedo recomendar es que por ejemplo que hagan en los jonesis se luteen o que hagas en esta parte te lutees te esperes tantito y ya que vaya a comenzar la tormenta ya que tú creas que ya se hayan eliminado ahora sí te vas a dar una vuelta y las encuentras ¿cuál es el problema? que como las pelotas las puedes aventar y todo mundo las va a querer patear o las va a querer aventar pues ten cuidado porque realmente te las pueden perder o las pueden sacar de la ubicación entonces aunque yo te esté marcando que las pelotas están en estas ubicaciones originalmente están ahí pero si llega alguien y las patea es como por ejemplo si alguien viene a esta ubicación y llega un poco más tarde y yo ya la aventé pues ya no la van a encontrar aquí la van a encontrar un poquito más lejos entonces como va a llegar mucha gente entonces ahí es donde se puede volver un poquito más complicado ¿vale? pero bueno de fuera de ahí ya saben dejar como siempre su bonito like compartirlo con sus amiguitos y cualquier duda o pregunta en los comentarios así que nos quedamos viendo cuídense y recuerden seguirme en redes sociales los links en la descripción principalmente en Discord para que te enteres de los directos todos los días recuerda que a partir de este lunes va a haber directos aquí en este bonito canal de YouTube así que los andaremos viendo por aquí así que se me cuidan y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!